Cada cita, cada noche, se convierte en algo tan importante para nosotros, en una meta alcanzada, en un sueño hecho realidad, que parece que nunca va a llegar, y que llega, y que estáis ahí, y que por eso antes de decir nada, y de seguir hablando y cantando, yo quiero daros un aplauso, yo, y nosotros, a vosotros, por estar ahí. Muchísimas gracias, más que nunca. En todo este tiempo, creo que tenemos que valorar, que aprender, sobre todo, nutrirnos de todo lo que estamos pasando de este último año, que ha sido muy difícil, pero que por eso, el que estéis aquí, el esfuerzo de tanta gente, el esfuerzo de los promotores, en este caso, mi familia, mi casa, Grupo Mundo, el esfuerzo de todo el mundo, de managers, de técnicos, de músicos, de productores, de todo, está siendo una gira más especial que ninguna. Por todo eso, porque se valoran estos momentos más que nunca, y a veces la vida nos hace así, como nos ha hecho, y lo que tenemos es que aprender la lección, y salir fortalecidos de todo esto. Vamos a poder con esto, vamos a tener fuerza, la estamos teniendo, y como la música es el bálsamo más importante para nuestro sentido, pues yo, en estos momentos, el que salgáis de vuestra casa y os sentéis aquí, para mí, pues es un compromiso. Tengo como muchísima más responsabilidad de la que ya tengo, porque sabéis que amo a Málaga, que es mi casi segunda tierra, que mis niñas son boqueronas, que la chica me dice, ¡está de Málaga, eh! ¡está malagueña! Y a mí me da hasta orgullo de tener mis dos niñas con sangre malagueña, y por eso el compromiso se hace cada vez más fuerte, pero sobre todo, mi compromiso hoy es con cada uno de vosotros, de intentar que paséis un rato de desconexión, que bailéis, que cantéis, que lloréis, que os emocionéis, que riáis, que sintáis muchas cosas esta noche con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, no hablo más, y vamos a pasar una noche especial, Málaga, ¡os lo debemos! Muchísimas gracias por estar aquí.